Le vamos a dar inicio a la charla de hoy, el tema es muy lindo, es falta de pago de la prima, es un fallo de la cámara de circuito de Rosario, lo va a tratar la doctora Silvia Ranking, así que le damos paso para que ya lo cuente de qué se trata este tema. Bueno, en primer lugar les quiero contar por qué me interesó el fallo, el fallo lo mencionó el doctor Cosari en la charla que nosotros vimos en el auditorio, y me pareció muy importante porque no tiene solo consideración... Mirá, perdón, aclaramos que el doctor Cosari, para la gente que sea afuera, es juez de primera instancia del circuito de la quinta nominación de Rosario, él estuvo dando una charla acá en Rosario. Sí, él dio una charla y mencionó este fallo de cámara que trataba sobre la falta de pago de la prima, de cómo lo había tratado la cámara. A mí me llamó la atención algunos comentarios que he visto sobre el fallo, por lo tanto yo fui a la cámara y muy amablemente me lo cedieron. Me pareció importante el fallo porque no solo tiene consideraciones respecto al derecho de fondo, ya que el fallo habla de la buena fe de la aseguradora y sobre el derecho de información que tantas veces nos ha ilustrado el doctor Sobrino sobre ese tema, sino también que tiene algunas consideraciones de carácter procesal, que no son solo aplicables para Santa Fe, sino en general. En la parte procesal, lo que a mí me llamó la atención del fallo es algo que a mí me ocurre a menudo, que cuando las compañías de seguro proceden a plantear en la contestación de demanda la declinación de la situación en garantía, hacen una referencia muy escueta diciendo solamente la póliza estaba suspendida por falta de pago de la prima. Y nada más. Generalmente, en la mayoría de las contestaciones que yo hago, eso se repite. No dan ningún tipo de información sobre cuál era la cuota, si eran cuotas, cuál era la que estaba impaga, cuál era la que estaba paga, cómo ingresaba el pago a la compañía, ya que muchas veces incurren en decir, por ejemplo, que la póliza se había contratado a través de un productor de seguros. En alguna circunstancia, y no son pocas, no acompañan la póliza en el incidente de declinación, no acompañan la carta de rechazo del siniestro al asegurado, por lo cual se nos impide saber si se cumplió con el plazo del artículo 56 en cuanto al rechazo de la cobertura. Ni siquiera, ya les digo, mencionan cuál es la póliza que estaba, o sea, la cuota que estaba impaga, cuándo vencía, es decir, la parte tiene que contestar el traslado, ya sea el asegurado o el abogado de la víctima, sin ningún tipo de información al respecto. Solamente con la frase escueta que dice, la prima estaba impaga, y sin dar ningún otro tipo de explicación al respecto. Es más, ya les digo, en algunas circunstancias, ni siquiera acompañan la póliza, por lo cual yo, por ejemplo, en algunos expedientes, he pedido que se suspendan los términos para contestar el incidente de declinación, hasta que la compañía, por lo menos, acompañe a la póliza de seguros. Esto creo que tiene mucha importancia, porque cuando se contesta el incidente de declinación, se tiene que ofrecer la prueba respecto al incidente. Entonces, si no sabemos de qué estamos hablando, ese ofrecimiento de prueba se dificulta. Por eso me pareció muy importante el fallo que traje a cuento, precisamente por eso. Después, otra de las cosas que me interesó del fallo es que hablaba de la validez de las fotocopias simples, habla del valor de la pericia contable, que generalmente produce la aseguradora para demostrar la falta de pago. Y después sí, trata cuestiones de derecho de fondo, tales como la buena fe en los contratos, y ahí valora el accionar de la compañía de seguros. Y también habla del deber de información. ¿Me escuchan? Hola. Sí, se escucha bien Silvia. Sí, sí, perdón. Porque tengo problemas con internet, tengo miedo que en algún momento me quede hablando sola, por eso les pregunto. Les decía que el fallo también habla de la buena fe en los contratos, por eso valora el accionar de la compañía aseguradora en el proceso, y también habla del deber de información de las aseguradoras. Acá tenemos que mencionar la importancia de este deber de información que se da en este fallo, como también nosotros tenemos conocimiento de otros fallos al respecto. Bueno, en primera instancia, este es un fallo donde la aseguradora, que en este caso era el liderar, en la contestación de demanda, manifiesta que la cobertura estaba suspendida por falta de pago de la prima, como le dije anteriormente, sin dar ninguna referencia, nada más que esa, que la prima estaba suspendida por falta de pago. La inclinación de la situación en garantía y la asegurada interpone un recurso de apelación ante la Cámara, agraviándose de ese, digamos, que le hacen lugar al incidente de declinación. Sostiene que el contrato de seguro que tenía estaba vigente, y cuando la asegurada cita en garantía a la aseguradora, había acompañado al expediente en fotocopia simple todos los recibos de pago de la póliza. Por lo tanto, decía que había abonado todas las cuotas que se encontraban impagas, que la aseguradora decía que se encontraba impaga y había acompañado fotocopia de todos los recibos de pago. Bueno, después plantea un tema de costas que la Cámara ni siquiera lo tiene en cuenta porque no se había planteado en primera instancia. El actor nada dice respecto al agravio de la asegurada, sí la acompañaba de seguro, diciendo que quedó acreditado que la aseguradora había incumplido con el pago regular de la prima y que por lo tanto la cobertura estaba impaga, y por lo tanto suspendida por falta de cobertura. Después también se hizo un planteo del artículo 56 que la Cámara tampoco lo trató porque también era una cuestión que no se había planteado en primera instancia. La Cámara dice, a fojas tal, se presenta a liderar y decrimina la solicitación en garantía sin dar mayores precisiones. La compañía señaló que la prima de seguro se encontraba impaga al momento del accidente. Manifiesta la Cámara que antes de eso, la codemandada se había presentado en el expediente, había denunciado la cobertura de seguro en liderar y que había acompañado fotocopias que cuando la citaba en garantía, contesta la demanda, dice que no dice absolutamente nada sobre esas fotocopias. Y que era deber de la compañía de seguros pedirse sobre esas fotocopias y explicar exactamente en qué consistía la situación de Mora, a partir del cual pretendía reclinar la citación. Es decir, la Cámara dice, ¿qué cuota estaba vencida sin pagar? ¿Las fotocopias de recibo que había acompañado la aseguradora eran apócrifas y en consecuencia las desconocía? Nada de eso se contestó ni se explicó a la hora de declinar la citación. Y eso, dice la Cámara, entra en una grave falencia, puesto que la declinación de la citación y su contestación son las que definen los términos concretos de la disputa sobre la vigencia del seguro. Dice la Cámara, al expedirse con total imprecisión y sin siquiera hacer alusión a la anterior presentación de la asegurada, la compañía vigencia en terreno jurídico de que sus operadores hablen claro. Esto, la Cámara hace una cita del doctor Pedrano y dice que el hablar claro es hoy indiscutible. La claridad, precisión y contundencia de una defensa de un planteo constituye una carga procesal y como tal consiste en la imposición de una conducta en juicio a las partes, cuyo cumplimiento puede traducirse en una ventaja o evitarse una desventaja procesal. Esto creo yo que está relacionado con el principio de la buena fe, que no solo tiene que regir en el derecho de fondo, sino que también entiendo que tiene que regir en otras cosas, es decir, de cómo se manejan las partes en el proceso. En el caso este, la asegurada había pagado las cuotas a través del ratipago y había acompañado fotocopias simples que no pidió nunca el reconocimiento por parte de la aseguradora y la aseguradora, como recién leí y nada dijo al respecto, de los recibos de las cuotas. La aseguradora no dice cuál es la cuota que estaba impaga hasta el momento de los alegatos, que sale diciendo que la cuota que estaba impaga era la cuota de mayo del 2017, que fue el accidente. Y se hace una pericia contable en donde el perito determina todos los pagos, pero hay dos meses que en vez del pago ingresar por 1.387 pesos, el perito dice que ingresa por 192 pesos. Pero sin dar mayores explicaciones el perito de por qué está esa registración contable. Entonces, lo que dice la Cámara es que de la pericia contable surge que la quinta cuota estaba paga y que el tribunal de primera instancia dice que el asegurado o la aseguradora en este caso no había probado pagar la quinta cuota. Lo que dice la Cámara en este, como en otros precedentes, es que la prueba acerca de la falta de pago de la prima está en cabeza de la aseguradora. Y eso, bueno, conforme al ordenamiento procesal, ya que reconocido el contrato de seguro, el que plantea una excepción, como en este caso sería la falta de pago, tiene a su cargo probar el hecho que está firmando. La Cámara acá dice que el principal fundamento por el cual se admite la declinación de la citación de garantía es equivocado, porque contradice el peritaje y además porque contradice las fotocopias simples que fueron acompañadas por las aseguradoras al juicio. Y acá en la Cámara se refiere a un precedente que tenemos en nuestra provincia de la Corte Suprema de Justicia de la Justicia de la Provincia, que se llama Yatsky contra Provincia de Santa Fe, en el cual la Corte analizó el valor de la fotocopia simple. En ese caso se trataba de un recurso contencioso administrativo, la parte quería probar una acumulación de autos, y en vez de ingresar fotocopias certificadas, ingresa fotocopias simples, que no las certifica, ni acompaña nunca a los originales, y la demandada se opone. Entonces la Corte le quita total valor a esas fotocopias. En el caso que nos ocupa hoy, la jueza de primera instancia, citando a ese fallo de la Corte de la provincia, dice que las fotocopias de los recibos de pago acompañadas por la aseguradora no tienen ningún valor probatorio. Y en este caso, lo que dice la Cámara es que si bien se ha invocado este precedente Yatsky en otras circunstancias, y si bien la fotocopia no prueba el pago, ni es un instrumento privado, ni brinda total certeza, dice la Cámara, ni despeja todas las dudas, eso no quiere decir que no exista. Entonces dice, es deber del juez darle la justa dimensión que le cabe dentro del avalisco probatorio que se aporta al proceso, ya sea como un indicio, ya sea como una simple fotocopia. Su mérito no puede soslayarse a priori cuando detrás de ella descansa la verdad de los hechos y la solución justa de la causa. Máximo dice cuando la propia ley de fondos reconoce como principio que el pago puede ser probado por cualquier medio. Entonces, lo que dice es que el peritaje en alguna medida respaldó las fotocopias porque coinciden en muchas cuotas el peritaje con las fotocopias que acompañó la parte demandada. Y en la que hay diferencia, lo que dice es que el perito no explica por qué si la demandada ingresó el dinero por el rapi pago a través de un código de barra hay diferencia entre el asiento contable de la aseguradora y el recibo que en fotocopia simple del rapi pago acompañó la asegurada. Y ahí me parece también importante, volvió a expresarse de que la aseguradora no habló claro cuando declinó la citación porque lo que dice la Cámara en realidad no se trataba de la falta de pago de la cuota de mayo sino que la cuota de marzo había, según los registros de la aseguradora había ingresado en forma parcial. Lo que les decía antes, en vez de 1983 pesos en la pericia figuraba 192. Entonces, lo que dice la Cámara es que cuando la aseguradora declina la citación tendría que haber explicado esa diferencia. Es decir, que la mora venía, o sea, la falta de pago era la falta de pago parcial de una de las cuotas y que nada dijo al respecto. Por lo tanto, lo que dice la Cámara es que estas fotocopias simples tienen un valor probatorio de indicio, que no se las puede dejar totalmente de nada como si no existieran. Y después se pone a analizar la pericia contable. Bueno, nosotros hemos dicho acá muchas veces en el Instituto que el juez se puede apartar de las pericias, pero de manera fundada. Es lo que dice la Cámara. Y acá, citando fallos de la Corte, se refiere al valor que se le debe dar a esta pericia contable. ¿Por qué? Porque lo que dice la Cámara es que el perito contador cuando hace la pericia no toma en cuenta comprobantes respaldatorios. Entonces, como que le quita valor probatorio a la pericia contable de la aseguradora porque simplemente el perito lo que hace es transcribir lo que figura en las pantallas de las compañías de seguros a la pericia contable, pero que no verifica si eso está respaldado con la documentación pertinente. Entonces dice, se alegria que el propio peritaje adolece de una falencia técnica, en tanto no surge del mismo que el experto haya contrastado los registros contables con la correspondiente documentación respaldatoria de los mismos, que es, en definitiva, la que aporta la primera fuerza de convicción a la prueba de los libros contables. Después, cita doctrina judicial y numerosa jurisprudencia que dice que carecen de eficacia probatoria los que no se encuentran respaldados por la documentación pertinente. Ello es así, dice, porque de la contabilidad debe resultar un cuadro verídico de las operaciones realizadas y una justificación clara de todos y cada uno de los actos susceptibles de registración. Y en la especie, nada nos dice el peritaje contable acerca del respaldo documental. El experto solo describe lo que percibe del registro de cobranzas por sistema óptico, sin detallar específicamente la documentación respaldatoria que les da sustento. Tiene dicho esta alzada que en juicios contra el no comerciante, los libros de comercio y clase aprobatoria a favor de sus dueños. En primer lugar, por el principio de que nadie puede reconstituir pruebas a su favor. Y además, porque los terceros carecen totalmente de elementos que posibiliten controlar su exactitud y o desvirtuar sus asientos. Esto también me parece muy importante en el fallo, porque también creo yo que lo que veo a través del ejercicio de la profesión es que las citadas en garantía, cuando pretenden probar la falta de pago de la prima, solamente producen una pericia contable en donde el perito transcribe sin buscar la documentación cuando figura en la compañía que ingresaron los pagos. E incluso a veces omitiendo cuestiones fundamentales, como por ejemplo, cómo ingresan los pagos. Si el pago ingresa por débito automático, si el pago ingresa, no sé, en este caso por rapid pago, a través de la aseguradora. Muchas veces los pagos ingresan a través de los productores de seguros, o a través de los agentes inquitorios. Y la mayoría de las veces, esas pericias contables son insuficientes para probar la mora del asegurado. Porque, por ejemplo, en el caso de que el asegurado paga a través del productor de seguros, lo único que hace la pericia es probar cuando el pago ingresó a la compañía de seguros. Pero en definitiva no queda probada la mora en el pago, porque si se ingresó a través del productor, lo que se dejó al productor, y no cuando el pago ingresó a la compañía. Además, el fallo tiene en cuenta que, según el propio peritaje, la asegurada había abonado, dice, íntegramente, las dos cuotas inmediatas anteriores al accidente, y que después la compañía recibió sin reservas los pagos posteriores. Por lo cual, esto hace presumir que las anteriores cuotas también estaban abonadas. Y acá cita el artículo 899 del Código Civil y Comercial que dice, se presume, excepto prueba en contrario, que si se recibe el pago correspondiente a uno de los periodos, están cancelados los anteriores. Es decir, lo que acá dice la Cámara es, la compañía recibió los pagos posteriores sin ningún tipo de reserva, por lo cual se entiende que ese pago que en la pericia contable figura como parcial, estaría cumplido porque nada dijo al respecto cuando reciben los pagos posteriores. Y después dice, y esa presunción de que las cuotas anteriores habían sido abonadas no ha sido desvirtuada por prueba contundente e irrefutable de la causa. Pues reitero, el peritaje que denuncia el pago incompleto de la cuota del mes de marzo adolece de deficiencias que conmueven su fuerza de convicción y no logra desvirtuar la presunción normativa. Pero además de eso, la Cámara hace un análisis interesante porque dice que incluso si se asumieran como ciertas las conclusiones del experto y que se desestimaran totalmente los comprobantes de pago acompañadas en las fotocopias de la asegurada, no puede prescindirse de la valoración del accionar de la aseguradora en el íter contractual. Y dice el fallo, si bien esta Cámara reconoce expresamente la importancia que conlleva la percepción de la prima, no solo para la compañía aseguradora, sino para la propia sustentabilidad del régimen de seguro del que se benefician no solo los asegurados, sino también las víctimas de los accidentes, lo cierto es que de ninguna manera se puede admitir que en procura de tutelar esa sustentabilidad las compañías se permitan vulnerar derechos elementales de los contratantes. Y aquí la Cámara habla del principio de buena fe que debe regir en la celebración, en la interpretación y en la ejecución de los contratos, que está contenido, como todos sabemos, en el artículo 961 del Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces dice que debe juzgarse impropia la conducta que desplegó la compañía aseguradora que recibiendo sin reserva las cuotas de la prima de los meses de abril y mayo, pretende tener por suspendida la vigencia de la póliza por el solo hecho de haber percibido en forma parcial la cuota de marzo, sin siquiera haberle avisado a la asegurada que habían suspendido su póliza. Y es aquí cuando la Cámara habla sobre el deber de información. Y dice, el pago regular de las cuotas de abril y mayo demuestran que la asegurada tenía una expectativa evidente de cobertura, que si bien no sustenta la vigencia de la póliza en términos absolutos, sí permite imponer a la compañía el deber de informar a la asegurada la situación de falta de cobertura frente a cualquier accidente. Acá lo que dice la Cámara es que el deber de información que tenía la compañía del seguro surge del principio de la buena fe. Y yo me permito agregar que además ese deber de información está regulado para los contratos de consumo, como era el de este caso, en el artículo 1100 del Código Civil y Comercial, que dice que el proveedor debe informar de todas las circunstancias relevantes de la contratación. Y acá la Cámara dice que la suspensión de la cobertura es sin ninguna duda la circunstancia más relevante del contrato de seguro. Y que por lo tanto, si la póliza estaba suspendida porque habían recibido el pago parcial de una de las cuotas, era imponible a la aseguradora el deber de conducta de comunicar esta suspensión a la asegurada. Máximo dice cuando la asegurada continuó pagando las cuotas de las primas de los meses siguientes. Es decir, que tenía una expectativa de que el contrato de seguros estaba vigente. Y la Cámara dice que esto de ninguna manera implica desconocer el artículo 31 de la ley de seguros que habla del amor automática, sino que conforme a las circunstancias del caso se impone interpretar este artículo 31 conforme a los principios y los valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento tal como lo prescribe el artículo 2 del Código Civil y Comercial. Por lo tanto, lo que dice la Cámara es que aún en el caso de darle total validez a la pericia contable que se hizo en la causa, igual el resultado de la causa hubiera sido el mismo porque la compañía de seguros incumplió con el deber de informar que la póliza estaba suspendida por falta de pago de la prima. Por lo tanto, la Cámara revoca el fallo de primera instancia, rechaza la declinación de la compañía de seguro y le hace extensivos los defectos de la sentencia de primera instancia con costas. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto, sí, le hago perfecto. me alegro. Bueno, como les decía, este fallo me pareció importante, ya les digo, en cuanto a las cuestiones procesales y también cuando trata estas cuestiones de fondo, tales como la buena fe y tales como el deber de información. de información. Bueno, acá el doctor Sobrino nos ha ilustrado acerca del deber de información diciendo que, claro, que no hay obligación con respecto al deber de información si no hay una sanción. Y creo que acá la Cámara cuando les está diciendo, bueno, aunque demos por válido el informe de la pericia contable, el resultado es el mismo porque la aseguradora no cumplió con el deber de información que era debido en este caso, le está imponiendo una sanción que yo considero que es correcta conforme a todo el sistema jurídico en su integralidad. Y bueno, y también les traje a colación respecto a esta sanción basada en el deber de información un fallo que también la mayoría me imagino que lo conocen que es de la Sala A del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa que también va basándose en la falta del deber de información de la compañía de seguro rechazó la declinación de la aseguradora por falta de pago de la prima. El fallo bueno, ha sido mencionado es bastante conocido se llama Aubera Alejandra contra Gardón es de agosto del 2021 igual que el fallo de la Cámara del Circuito perdón, no dice los autos lo voy a decir ahora el que mencioné se llama Lupi Luciano después se los voy a pasar porque no lo tengo en pdf pero les voy a pasar un pdf con el fallo se llama el de la Cámara del Circuito Rosario se llama Lupi Luciano contra Martínez Oscar sobre daños y perjuicios y es de agosto del año pasado y este del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa también es de agosto del 2021 y como dice se llama Aubera Alejandra Guillermina contra Gardón Víctor sobreordinario en ese caso lo que pasó en el caso de La Pampa era que el demandado pagaba la prima a través de un débito en cuenta bancaria y cuando sucede el accidente no había no estaban pagas las dos últimas cuotas entonces en primera instancia el juez de primera instancia había también hecho lugar al incidente de declinación de la situación la Cámara de Apelaciones revoca el fallo y basándose en la falta del deber de información rechaza la declinación de la situación en garantía y este rechazo es confirmado por la sala del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa lo que dice así a grandes rasgos del fallo y que creo relevante para esta charla es que el contrato de seguro es un contrato de consumo y que deben privilegiarse las disposiciones de la Constitución Nacional del artículo 42 de la Constitución Nacional del artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor y del artículo 1100 del Código Civil y Comercial referente al deber de información entonces dice que el deber de información se erige como uno de los pilares sobre los que se asienta el derecho del consumo que el deber general de información hace a la transparencia informativa del contrato de seguro y que en materia de seguros ese deber debe reforzarse en cabeza del asegurador y eso se debe a que hay una desigualdad entre las partes en el contrato de seguro ya que el asegurador es una empresa profesional que se dedica a eso y que tiene todos los medios técnicos necesarios para hacerle saber al asegurado si este se quedó sin cobertura lo que dice respecto al artículo 31 que la mora automática no se ajusta a los principios de protección del consumidor y que merece una relectura acorde con los principios estructurales básicos del derecho del consumo en general y del deber de información en particular lo que dice es que interpretar de esta forma el artículo 31 no es desnaturalizar las características propias de los contratos de seguro sino simplemente integrarlos con los principios tutelares que inspiran la relación del consumo lo que dice la corte de la Pampa en este caso es que el respeto por la aplicación de las normas técnicas propias del contrato de seguro no pueden violentar los derechos garantizados por la constitución nacional que en este caso sería el derecho a la información contenido en el artículo 42 y también habla del requisito de la buena fe tal como lo hace con el fallo de cámara que les mencioné diciendo que hace a la buena fe en el contrato informable al asegurado que no tenía cobertura de seguro ¿por qué? porque lo que dice que cuando se produce un débito automático en la cuenta bancaria el asegurado difícilmente va a tener conocimiento de que ese débito no se produjo que ni en el banco ni la compañía de seguro le avisan que el débito automático fracasó y que por lo tanto se queda sin cobertura en forma automática entonces entiende que como también como decía el fallo de cámara que como la suspensión de la cobertura es quizá una de las circunstancias más trascendentes respecto de las cuales el asegurado debe ser informado en el contrato de seguro y como es una de las circunstancias más trascendentes del contrato no se no puede ser ni de forma directa ni de forma automática sino que el asegurado tiene el derecho a ser informado de que se está quedando sin cobertura frente a los accidentes de tránsito lo que dice entonces que la aseguradora debe informar al asegurado ese incumplimiento de su obligación a fin de darle la posibilidad de sanear dichas circunstancias y que una vez que el asegurado es informado y ahí sí el asegurado es reticente en pagar ahí sí procede la suspensión de la cobertura bueno es más o menos ese el comentario los invito a escuchar las opiniones de ustedes al respecto de estos fallos que comenté queda abierto para el que quiera opinar bueno va a ser excelente bueno gracias abrimos las opiniones y que quiero opinar algo del tema o agregar Silvia simplemente agregar un dato previamente felicitarte por la exposición y es que a partir del año 2017 hay una resolución de la superintendencia que es la 40.541 que fue dictada en el año 2017 en donde impone a los productores asesores de seguros las sociedades de productores de seguros y los agentes instituarios la obligación de gestionar el cobro de los premios de seguro a través de medios electrónicos y va más allá porque impone también la prohibición de para estas mismas personas de recibir pagos en efectivo a partir del 1 de marzo del 2018 hoy todo pago de premio de seguro debe ser por un medio habilitado por el banco central sean cheques o pagos electrónicos si mira yo he tenido casos en donde las compañías aseguradoras han invocado esa resolución y yo como que le quitaban validez al pago realizado en efectivo yo considero yo considero que esa resolución es inconstitucional porque se aparta de lo establecido por el código civil y comercial en cuanto a lo que establece sobre el pago no hay ninguna prohibición del código civil y comercial que establezca que uno no puede pagar en efectivo e incluso por ejemplo en un caso que yo tuve la aseguradora invocaba la resolución de que solamente se podía pagar por medios electrónicos pero el asegurador le pagaba todos los meses la cuota al productor de seguro en efectivo y el productor se lo recibía y la compañía también entonces lo que el fallo terminó diciendo es que si la compañía aseguradora recibía los pagos no podía después invocar la resolución para desconocerlo para decir ah bueno medios electrónicos si la compañía estaba aceptando que todos los meses el productor rindiera pago y es más en el juicio se había demostrado que había una caja para que los productores rindieran los pagos cuando estaba la resolución vigente diciendo que no que el pago no era válido al productor y que se tenía que hacer solamente a la compañía por medios electrónicos entonces el fallo que después termina quedando firme que era un fallo del colegiado 1 decía que si la compañía aseguradora desconociendo la resolución ponía una caja especialmente para que los productores rindieran el pago después no podía en base al principio de la buena fe del que estuvimos hablando en esta charla y de la y de los o sea y de la evaluación de la conducta de los actos propios después de decir que los pagos no tenían valor y bueno y bueno y en ese caso rechaza el incidente de declinación por esas causales y creo que además me parece que una resolución de la super no puede tener más letrida que el código civil y comercial entonces me parece que en el último de los casos ante la colisión de esas dos normas por supuesto que debe primar lo que dice el código civil y comercial y no la resolución de la superintendencia es mi opinión Sí Silvia y bueno y después recalcando lo que empecé hablando al principio de que me parece que es una buena práctica de las compañías aseguradoras cuando declinan de decir qué era lo que estaba en pago acompañar la polis acompañar las cartas de rechazo no dejar todo librado al tema de la pericia contable porque creo que sí ponen en estado de indefensión a la parte que debe contestar el incidente de declinación y además yo creo que esa documental que es la póliza de seguro y las cartas de rechazo del siniestro son documental fundante que incluso en el caso de que se le hiciera lugar a la declinación se le debería cargar con las costas por la presentación tardía o por la falta de presentación de la documental fundante que es una norma que está contenida al menos en el código de procedimiento de la provincia de Santa Fe y calculo que también en los otros códigos provinciales como el de la nación no sé si alguien quiere hacer algún comentario al respecto de digamos de por qué cuando cuando los incidentes de declinación no dicen absolutamente nada sino solamente que hay falta de pago de la prima sin dar mayores explicaciones pero creo que a la buena fe explicar digamos Silvia te felicito y creo que viste con algo que humildemente me parece una genialidad y es otro enfoque más del artículo 56 de algo que ni se me había ocurrido esa es la ventaja de que hay ser de gente joven respecto a ustedes recuerdan muy claramente que el 56 es casi casi como el despido directo tenés que decir puntualmente qué pasó cuándo a qué hora con quién de qué manera bajo procedimiento que se tiene infundado y lo que acaba de decir Silvia es maravilloso cuando una compañía de seguros te dice se rechaza el siniestro porque usted estaba en mora eso y la nada misma es lo mismo ¿por qué? porque vos fíjate que bien lo que dijo Silvia si la compañía de seguros cuando te rechaza en los términos del 56 te dice que hubo mora necesariamente tiene que terminar la fecha cuándo la cuota etcétera bajo apercibimiento que si no amigos el siniestro quedó aceptado yure de yure ¿y por qué esta dureza? porque el artículo 56 justamente es así ¿para qué? para que después cuando el abogado de la segura tenga que iniciar la demanda sepa para dónde apuntar la prueba porque si no no sabe contra qué tiene que pelearse y por tanto lo que acabo de decir Silvia me pareció maravilloso y es para que lo repensemos todos si en el artículo 56 la carta de documento rechaza el siniestro no te dice específicamente cuándo cómo de qué manera y por qué existe la mora entiendo Silvia que lo dijiste es maravilloso para mí los siniestros van a estar rechazados sin fundamento de manera tal que se va a aplicar la sanción expresamente prevista en el artículo 56 buenísimo Silvia excelente felicitaciones gracias a mí me pasa que ya les digo que esa falta de información no sólo se da en la contestación de demanda también en las cartas de documento porque los rechazos los hacen así se rechaza el siniestro por falta de pago de la prima y esa es toda la explicación que se da y a mí me parece que sí que ya desde el rechazo entiendo yo que hay un déficit en el deber de información de la aseguradora porque de qué de qué nos defendemos sobre qué ofrecemos prueba si ni siquiera es claro ya les digo ni siquiera dicen cómo cómo entrar el dinero y eso es muy común más más que casi todos los incidentes de declaración que contestan por falta de pago están redactados de esa forma o sea después citan jurisprudencia pero no se refieren concretamente al hecho de la causa fíjense que en este fallo de la cámara que yo les contesté la citada en garantía en el alegato dice cuál era la cuota que estaba impaga en el alegato o sea no lo dice ni en la carta documento ni en la contestación ni cuando ofrece prueba es en el alegato entonces hay o no una indefensión de la parte ante esa situación yo creo que sí la hay por eso yo hablaba de la buena fe en la ejecución del contrato y también en la parte procesal porque creo que no es no se está conduciendo con buena fe una aseguradora que no explica a dónde estaba la mora o qué cuota no se había pagado si se había pagado una parte o no o qué es lo que había pasado y lo mismo cuando no acompaña la documentación porque no sabemos si se si se rechazó bien si se rechazó mal si se rechazó un plazo si no lo hizo por eso es mi opinión digamos por eso me interesaba ver qué opinaban los demás sobre todo que acá hay muchos abogados de compañía de segura yo te cuento a mí la compañía de segura cuando me ha tocado destinar estas condiciones se dice registre y paga la cuota del número tal 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 convencimiento en fecha tal 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 y tal y eso las cartas de documento en la concesión de demanda y en la pericia se le dice al perito concretamente que determine si no podés si no no pago no quiero que no pague claro bueno no en todo en el caso de usted será así pero es muy común lo que yo planteé por eso me llamó la atención el fallo de la cámara que específicamente habló de eso porque incluso yo he visto muchos fallos en que ni siquiera se hacen menciones a circunstancias de eso mínimo deber de buena fe tiene que decir a ver qué es lo que está en pago porque puede haber incluso desconexiones con todos estos medios de pago que hay hoy en día otra de las cuestiones que también mencionaste es el pago constante mensual de una determinada manera que eso sí yo creo que ya ya hay bastantes jurisprudencias sobre el tema en donde si está aceptado por la compañía el cobro de una determinada manera después no puede retrotraerse y decir no ahora no es así y es de otra forma incluso nosotros en el instituto hemos visto fallos que incluso había atrasos en el pago pero el atraso se reiteraba todos los meses y el asegurado pagaba todos los meses en la misma fecha con lo cual los tribunales consideraban que bueno que había una aceptación por parte de la compañía para que eso se hiciera de esa forma es decir no podía después de haber aceptado todos los meses el pago en esa forma decir que se había pagado fuera de término creo que en eso más o menos no hay mayores diferencias todos opinaban igual y también me parece importante el tema del débito automático porque incluso bueno me pasa a mí que yo tengo varios seguro que me los debitan de la cuenta bancaria y nunca coincide la fecha un día me lo debitan el 20 o el otro mes me lo debitan el 23 al otro mes me lo debitan el 25 entonces eso también dificulta la parte porque bueno yo he escuchado a muchos abogados de compañía de seguro decir bueno pero como no tienen los fondos en la cuenta cuando va a entrar el seguro es que hasta incluso en eso hay inseguridad porque no no entra todos los meses el mismo día y hay como cinco días de diferencia entre un mes y otro y eso también dificulta para el asegurado decir bueno la culpa es del asegurado porque no tenía los fondos está bien no tenía los fondos pero no tiene claro ni qué día entra y o sea ni qué día se realiza el débito y encima hay un montón de días de diferencia de entre un mes a otro a mí me parece que un día me entra el 20 el otro el 23 el otro el 25 entonces creo que sería digamos una buena costumbre de parte de la compañía no sé o por lo menos mandar un mail para que después pero la moda automática mandar un mail diciendo bueno el débito va a entrar este mes o si no realmente como dice el fallo de la pampa una vez que el débito no se pudo efectuar decir bueno quedó la cuota impaga como para que la parte lo pueda sanear porque a veces no es que digamos que el asegurado no quiere pagar el seguro se puede dar en ese tipo de circunstancia como que no tiene como que los saldos en las cuentas bancarias son los saldos en las cuentas bancarias hoy en día son imprevisibles yo el otro día tenía le llamo a la contadora le digo che decime cuánto estoy debiendo que te lo liquido al toque y cuando me fui a liquiar me había entrado un débito de la FIB que yo ni me acordaba ni sabía las tarjetas de crédito hoy en día todos tenemos dos, tres, cuatro tarjetas no tenés una sola y qué van a andar pensando cuándo me entra esta cuándo me entra la otra fijate vos que recién hace un ratito me acaban de entrar dos avisos uno de Flow y otro de 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 estas empresas de no sé de comportamiento que me dice que no se puede hacer el débito en la tarjeta voy a ver qué problema hubo en la tarjeta no es cierto creo que es una tarjeta que en su momento denuncié viene una nueva pero al toque me llega el mail o sea hoy en día todo eso se tiene que ir adecuando la compañía de seguros señor bueno constituya menos solo un domicilio constituya menos un domicilio electrónico un email y automáticamente con los programas que hay hoy en día automáticamente no se produce un débito te entra como me acaba de entrar ya te digo de Flow el aviso de que la cuota entonces me dice mire para ponerse al día haga clic acá y en dos minutos lo solucionás por eso a mí me parece incorrecto los fallos que teniendo en cuenta el principio de la buena fe se fijan en esa falta de información de la aseguradora porque creo que si hay voluntad puede ser algo automático que ante el rechazo del pago automáticamente se libere un mail o un whatsapp o lo que sea avisando y yo creo que son correctos y que la interpretación del 31 me parece que hay que integrarla con otras con la ley de defensa del consumidor y con el código civil y comercial y con las otras leyes que se han dictado posteriormente porque cuando se dicta la ley de seguro todas estas cosas no existían no existía el débito automático no existía hacer los débitos por tarjeta de crédito ni todos los medios no sé pagar con mercado pago ni las billeteras electrónicas ni todas las cosas que se han ido dando a través de los años entonces me parece que interpretar el artículo 31 así solo y frío no responde a la realidad actual es lo que yo opino no sé Cide ¿querías agregar algo? ¿alguien quería agregar algo? Sí, sí yo buena está ah no, perdón ¿alguien quería agregar algo? no, la doctora primero por favor hay una mano levantada gracias gracias sí, quería ratificar lo que comenta la doctora Silvia acá tengo un rechazo de un camión que robaron donde le están diciendo que no le van a pagar que tiene suspendida por cobertura por falta de pago listo nada más sin absolutamente ningún dato esta esta clienta me vino a ver después de largas recorridas pido al productor los resúmenes que figuran por la página web y esta mujer no solo tenía todo pago sino que tenía dinero sin imputar en la cuenta le explico al abogado del amandante que hay dinero que por favor lo imputen y le explico le doy todo 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 el resumen hecho contablemente no dieron o sea ahora vamos a juicio obviamente pero no le dieron importancia y tengo los comprobantes de la página web entregados por el productor de seguros claro sí, sí yo les digo que lo he visto en numerosos casos que que los rechazos son así y bueno por eso me interesó este fallo de cámara que hablaba al respecto porque después bueno ya les dije que se los voy a pasar porque no está publicado el fallo yo los voy a pedir a la cámara pero bueno se los voy a pasar por si les sirve para citarlo ¿Algún comentario más? Sí si me permite bueno buenas tardes buenas tardes a todos me permito en primer lugar agradecer en nombre por la actividad en nombre de la gestión del doctor Lucas Galdeano como miembro del directorio del colegio de abogados actual digamos agradecer por esta actividad tan interesante que hace el instituto así que le agradezco tanto a la disertante la secretaria del instituto la doctora Rankin como a la presidente doctora María Rosés por esta actividad por permitirme participar y escuchar este interesante comentario al fallo y además la presencia de tantos colegas prestigiosos como el doctor Vázquez Herrera todo el sobrino y todos los que están aquí presentes que no quiero aburrirlos pero bueno agradecerles por un lado y una pequeña al comentario sobre lo que estaba hablando justamente una cuestión personal que me ocurrió una oportunidad donde en uno de los vehículos estuve tres meses sin cobertura sin pagar afortunadamente no tuve ningún siniestro pero resulta que no de casualidad me pongo a buscar el comprobante para no me acuerdo qué cosa porque no me llegaba la póliza y veo que estaba tres meses sin haber pagado porque por error de ellos de la compañía una compañía reconocida Rosario no digo de mala fe pero no lo habían renovado automáticamente por error no lo habían renovado yo no me di cuenta y cuando me di cuenta llevan tres meses que yo no estaba pagando hacía años que ya tenía o sea siempre había pagado no había ningún problema y además no hubo ningún siniestro tampoco pero podría haberme ocurrido un siniestro y la verdad no es que no quise pagar o sea indudablemente pero que no controlé que no me habían debitado porque toda la vida como a todos los hacen cada cuatro o seis meses van renovando automáticamente y de casualidad me di cuenta o sea que evidentemente esto que señala la doctora y el comentario del fallo evidentemente es indispensable la notificación para informarnos de que no hemos pagado porque no se trata de que uno no quiera pagar a veces no realmente no me di cuenta como lo puede pasar a todos hoy en día un débito de dos mil tres mil pesos a lo mejor y nos damos cuenta que no se hizo o sea no pensamos que no se ha renovado algo automáticamente pero bueno eran estos dos comentarios insisto agradecerle por sobre todo al Instituto por esta actividad gracias doctor la verdad que la modalidad hoy en día es la renovación automática y ya la póliza es digital la mandan por internet no tenemos la póliza papel que antes recibíamos del productor o nos llegaba a casa y los pagos se hacen de la misma forma en forma de débito en su gran mayoría y ya el productor prácticamente no interviene porque también los pagos se hacen por rapid pago conforme al código de barra o se hacen en el banco o se hacen por débito la verdad que eso es a lo que nos ha llevado las nuevas tecnologías y las nuevas formas y bueno bienvenido si es si es para para el manejo rápido de la cuestión el tema es cuando ocurren estas pequeñas cosas o desinteligencia y uno queda o sin póliza o sin pago y en el medio ocurre el siniestro creo que ahí es el tema grave si no ocurre nada por suerte se puede subsanar el tema es cuando ocurre el siniestro que es en mi caso le pidieron disculpas aclararon que fue un error de ello que fue un error pero bueno si hubiera habido un siniestro en el medio era difícil explicar si lo quise pagar o no me cobraron por error si hubiera ocurrido un siniestro se lo hubieran recasado probablemente se lo hubieran recasado porque no tenían cobertura exacto bueno no sé si hay alguien más una pequeña acotación si si más allá de la parte procesal el núcleo el nudo gordiano de lo que planteó bien Silvia es el artículo 1100 del deber de información que va a tener una centralidad en defensa de los más vulnerables que es tremendo y ojo con la ontología del lenguaje porque a nivel de síntesis solemos hablar del deber de información pero tengamos muy presente colegas que es deber de información del 1100 deber de asesoramiento artículo 10 de la ley 22400 y deber de advertencia del artículo 1710 del código civil comercial y esas tres obligaciones legales están en cabeza de la compañía de seguros y del productor de seguros y cualquiera de los dos que falle en esto hace responsable al otro como bien dice el fallo tuero caso entonces cerrando acá lo que dice Silvia es fundamental el 1100 tiene una centralidad absoluta pero es deber de información deber de asesoramiento y deber de advertencia que cada vez son más profundos y cualquier yerro que cometa el productor de seguros necesariamente según jurisprudencia y la corte tuero caso también va a obligar legalmente a la compañía de seguros esa era gracias bueno si no sé si hay algún comentario más si no hay ningún comentario más damos por concluir a la actividad del día de la fecha les agradecemos a todos por participar muchas gracias muchas gracias a ustedes saludos a todos gracias hasta luego gracias a todos felicitaciones Silvia excelente felicitaciones sí 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 sí